Hoy como siempre tenemos preguntas y respuestas interesantes, precisamente Tatiana Gómez es una fiel seguidora de la escuelita. Le enviamos nuestro saludo, un abrazo cariñoso y le contamos que para hoy tenemos su pregunta y su respuesta. Ella precisamente nos consulta acerca de los idiomas. Ella dice, si los cristianos dicen que los idiomas para ellos nacieron en la Torre de Babel, entonces, ¿dónde nacieron los idiomas para los no creyentes? Está bonita la pregunta, Tatiana. Nos puso a trabajar un poquito, pero aquí le preparamos una respuesta. Esta y otra más vienen en esta primera parte de la escuelita. Vamos a ver. Nuestro profe ya llegó. Nuestro profe ya llegó. Nuestro profe ya llegó. Nuestro profe ya llegó. La escuelita ya está aquí. Nuestro profe va a enseñar. La historia de la Torre de Babel habla de que un rey de Babilonia ordenó la construcción de una inmensa torre que permitiera llegar al cielo. Y para ello se contrató mano de obra esclava llegada de muchas partes, pero que tenían un idioma en común. Pero cuando la torre estaba avanzada, Dios decidió poner en boca de los trabajadores diferentes idiomas e impedir así que pudiera comunicarse. Y desde allí empezaron a utilizarse esos diferentes idiomas. Sin embargo, la historia de la Torre de Babel hoy día es considerada por una gran mayoría como algo simbólico. Es más, considerada como un mito de la religión judaica más que un hecho real. Pues aunque se han hecho estudios para comprobar la construcción de la famosa torre, no se ha logrado. Aquella versión fue aceptada por venir incluida en el Viejo Testamento y por el hecho de ser Jesús judío. La creación de los idiomas para los cristianos no tiene relación con la Torre de Babel. Más bien hablan de orígenes antropológicos sociales. Se habla de sociedades antiguas que vivieron aisladas y empezaron a comunicarse por sonidos. Empezaron con pictogramas, figuras gráficas de animales y personas a las cuales les agregaron sonidos para identificarlos. De esa manera fueron evolucionando hasta llegar a los idiomas que hoy conocemos. Profe, me llamo Shirley. ¿Por qué en algunos casos cuando uno se mete al baño, porque tiene mucho calor y cuando sale sigue uno sudando? ¿A qué se debe eso, profe? Es lógico que cuando una persona se sienta muy acalorada, opte por darse un baño de agua fría para refrescar. Sin embargo, no se considera aconsejable este tipo de práctica. El cuerpo humano tiene capacidad de regular su temperatura para mantenerla constantemente en 37 grados, que es la ideal para su buen funcionamiento. Cuando hace frío y la temperatura del organismo baja, algunos músculos se contraen y relajan de manera rápida y constante para provocar calor. Y si hace mucho calor, el organismo provoca la sudoración para refrescarse. Esto nos lleva a entender que si nos damos un baño con agua muy fría, lo que provocamos es que la temperatura nos baje de golpe. Entonces empezamos a sudar porque así el cuerpo intenta recuperar los 37 grados de temperatura. El hecho de que sudemos significa un gasto de energía. Por eso hay que hidratarse, aunque muchos lo que hacen es tomar alguna bebida excesivamente helada. Otro error, porque esa bebida provocaría que el cuerpo nos vuelva a hacer sudar. Prueben una pregunta, ¿por qué las personas mayores siempre dicen a los diantes? ¿Uno así? ¿Qué significa la palabra diantes? ¿Ya? Cuando del vocabulario costarricense se trata, no es extraño escuchar en algún momento una frase como ¿Pero qué diantres está pasando aquí? Originalmente la palabra diantres se empezó a utilizar para sustituir la palabra diablo o demonio, ya que en épocas pasadas se tenía convencimiento de que si se nombraba ese ser maligno, este podría aparecer. Por eso se buscó un término que permitiera referirse a él, pero sin nombrarlo específicamente. Diantre surgió del francés, donde se conocía desde el siglo XVI, con el mismo sentido de evitar la pronunciación de diablo. Profe, me llamo Santiago y quiero saber que por qué esas canastillas que jalan a los bebés les dicen Moisés. Muchas gracias. Según explica la Biblia, Moisés es el nombre que se le dio al bebé que fue encontrado dentro de una cesta que estaba flotando en el río Nilo. Fue dejado allí por su madre, Lojebep, quien quería salvar la vida del pequeño, dado que el faraón había promulgado una orden en que todos los recién nacidos de origen hebreo debían ser ahogados. El pequeño fue encontrado por la hija del mismo faraón, quien decidió quedarse con el pequeño, y al que le puso por nombre Moisés, cuyo significado es entregado por las aguas. Como recuerdo de este hecho, a las canastillas de mimbre utilizadas para portar a los bebés, se les llama Moisés. Un saludo a todos los Moisés del país, oportuno en el momento, ¿verdad? Claro que sí, sí, no, interesante, yo hasta primera parte de la escuelita. Sí, sí, cosas que parecen simples a veces, cotidianas, y que nos dan una respuesta a veces sorpresiva, ¿verdad? Sí. Esa es la esencia. Bueno, y para la segunda parte de la escuelita vamos a tener, ¿sabe de qué vamos a hablar? ¿De qué? De leones. Una pregunta muy interesante que nos hicieron sobre el león, y vamos a tener oportunidad de conocer un poquito sobre este felino. Bueno, interesante sobre todo porque nosotros, pues en nuestro país, si hay alguno que otro, ¿verdad? Es contadito y con, ¿verdad?, tratamientos especiales, no es un animal propio de nuestro continente, ni siquiera. Precisamente están en peligro. Ajá. Bueno, pero antes de seguir con el programa, permítame, por lo menos, ayudar un poquito a doña Adriana Mora, que es del Alto de Guadalupe, y que nos hizo una pregunta, ella dice, he oído hablar muchas veces de una maniobra que se hace cuando una persona se está asfixiando. Ay, sí. Dice, pero no me queda claro esa maniobra, ella dice que no ha logrado entender. ¿Cuál es la práctica exacta de esa maniobra para ayudar a una persona que se está asfixiando? Ajá. Entonces, bueno, hablamos con los expertos, y doña Adriana, más o menos, no somos expertos nosotros, pero le consultamos a los que saben, y nos dijeron lo siguiente. Bueno, primero que todo hay que saber que cuando una persona tiende a asfixiarse, es porque tenemos dos conductos en la garganta, ¿verdad?, uno para que pase el aire, y otro para que pase el alimento. Lo que ocurre allí a veces es que por una u otra razón, el alimento se desvía y se va por la vía que más bien es para el aire. Se va por mal camino. Correcto. Y existe, ¿usted sabe que existe, Natalia?, una forma de saber cuando una persona ya está en peligro, ¿verdad? Ajá, asfixiándose. Sí, ya grave, que es cuando cruzan las manos aquí en el cuello, es como una... Como una señal automática. Señal internacional. Instintivo. Sí, ya es una forma de darse cuenta que es el momento de ayudarle, que ya no pudo sola, ¿verdad? Ah, muy bueno saberlo. Correcto. Entonces, para eso existe la maniobra de Heimlich, que es la que habla doña Adriana Mora, y precisamente nos explica que, bueno, hay que cerrar el puño y con el pulgar acá, ¿verdad? Ahí no sé si la toma nos ayuda, pero entonces se cierra el puño y se pone con el pulgar adelante. Y es que lo que no sabe ella es el punto exacto donde se debe aplicar esa fuerza de la que habla. ¿Sabe qué decía mi abuela? La que en la boca del estómago, pero ¿cómo saber cuál es la boca del estómago? Sí, nos explican los expertos que es para arriba del ombligo y para abajito del hueso del esófago. Ajá. ¿Verdad? Es un tanto arriba del ombligo y con el pulgar propiamente en el estómago. Ajá. Y es un golpe fuerte y hacia arriba, ¿verdad? Decidido. Como en formas casi que cuchareando, ¿verdad? Exactamente, esa es la palabra que utilizaron los expertos. ¿De verdad? Sí, sí. Cuchareando, ¿verdad? Para adentro y fuerte porque eso hace que suba el aire, que se devuelva el aire que está entrando más bien y expulse la partícula que tenga la persona. Vea, esto, Joan, que he dicho que usted lo menciona, porque yo sé que es útil para toda la gente de la casa. Ajá. Y es que uno no sabe en qué momento uno mismo se empieza a asfixiar, está uno solo y hasta dicen que uno solito se puede hacer esto. Sí. Con los bebés es otra historia. Sí, con los bebés es otra historia. ¿Verdad? Y ahí se habría que tener un muñequito para explicarlo. Sí. Pero, este, o suavecito se les presiona con dos deditos, etcétera, pero para adultos es... Se colocan acá con el pechito en la mano, pero bueno, sí, es otra historia. Pero cuando una persona está sola también puede tomar una silla y hacer la presión contra la silla. Se dice que si en la primera práctica no funciona, se puede practicar unas seis o siete veces más y en caso de que ya no funcione, lo correcto sería acostar a la persona y aplicarle ya una maniobra de resucitación, pero ya es otra historia. Pero esto parece, a veces, mucha gente lo puede tomar de manera superficial, pero cuando ya uno está en un apuro, dice uno, ¿por qué no puse atención a eso? ¿Verdad? Entonces, recordemos que la fuerza debe hacerse un poquito arriba del ombligo, ¿verdad? Y de manera decidida, fuertecito y cuchareado, como dijo Natalia, y hacia arriba y eso hace que la presión suba y la persona expulse lo que tenga por allí. Doña Adriana, esperemos que haya quedado claro, ¿verdad? Ojalá. Y ojalá que no tenga que utilizar esta práctica, pero que si alguien algún día se ve en ese problemita, pues que le funcione. Bueno, y ahora sí vamos a la segunda parte de la escuelita. Agradecidos como siempre con las personas que han enviado sus preguntas y con las personas que nos dan la asesoría para poder responderle a todos ustedes también. Entre ellos ya conocen ustedes los nombres, don Daniel Pizarro y don Raúl Arias, don Manrique Vindas, don Mauro Fernández, toda la familia de la Universidad de Costa Rica, allá en el Museo de Insectos, que nos brinda toda la información también. Bueno, vamos a entrar en materia. Don Rodolfo Segura dice que le apasionan los programas sobre animales salvajes. Dice que se la pasa viendo ese tipo de producciones, principalmente las internacionales, le llama mucho la atención. Y por esa razón tiene una inquietud relacionada con el rey de la selva, el famoso león. Se pregunta cómo hace ese felino para cazar animales tan grandes como un hipopótamo, un búfalo, una jirafa. Es decir, especies que son mucho más grandes que el león. Y bueno, no hay gran sorpresa en la respuesta, don Rodolfo, pero tratamos de ilustrársela de la mejor manera. Vamos a ver qué tenemos. Los leones son felinos de una gran fuerza muscular. Es el segundo felino más grande del mundo, ahí en África y en Asia. Los leones asiáticos tienen melena que llega hasta el pecho, un poco más negra, inclusive los africanos no tanto. Y en el caso de los leones, los machos son muchísimo más grandes que las hembras, pero las hembras son las que cazan generalmente. Ellos lo que hacen es lanzarse sobre la presa y la fuerza de las garras son las que hacen que se puedan o subir a la presa o botar a la presa. Y después con la fuerza de la mandíbula y los dientes, asfixian a la presa mordiéndola en el cuello. Fuerte composición muscular, gran agilidad y poderosas extremidades. Aunque su velocidad regular es de 4 a 5 kilómetros por hora, similar a la de un ser humano, puede alcanzar hasta 60 kilómetros cuando emprende una cacería. Veamos de cerca a este animal que con su presencia anuncia de plano que es una especie de gran poder. Peso de 225 kilos, longitud corporal 2 metros 20, poder del rugido 115 decibeles. Su rugido es perceptible a 8 kilómetros de distancia. La gran fuerza del león y el poder lo tiene en sus garras y en la mandíbula. Tiene una gran fuerza en estas dos áreas que es con lo que pueden cazar. Para el león sería una tarea definitivamente imposible devorar o botar animales que son 3 o 4 veces más grandes que él y tal vez hasta más fuertes. Si no tuviera un arma como esta, sus garras retráctiles. El puño, por llamarlo de alguna forma, es por lo menos 4 veces más grande que el de un ser humano. Es un animal digitígrado. Los expertos indican que camina con los dedos. Y eso hace que sus uñas no se desgasten porque solamente las saca cuando va a atacar a la presa. Aunque en esta especie felina la hembra es la que caza, el macho también tiene las características para hacerlo. Y una de sus armas, tal vez la más importante, está aquí en la cabeza. Precisamente la cabeza del macho suele ser más grande que el de la hembra. Este, por ejemplo, es el cráneo de un macho adulto. Provisto de una mandíbula grande y poderosa. Suficiente como para triturar el brazo de una persona si se lo propusiera. Y es precisamente lo que utiliza para atrapar a sus presas, mucho más cuando son pequeñas como esta. La toma por el cuello y la lleva hasta la asfixia. Para después devorarla prácticamente por completo. Estas características aunadas a su gran habilidad para saltar y atacar por los costados, para desequilibrar y cortar luego y apretar sus grandes colmillos un lugar estratégico, es lo que le da la ventaja ante animales que duplican su tamaño. Pero aún con todo su poder, el león es una especie amenazada principalmente por la acción del hombre. La mayoría de los que existen están contagiados por un virus llamado VIH, similar al VIH en los seres humanos, con la diferencia de que no se contagia por contacto sexual. Bueno, es una lástima, ¿verdad?, que esta especie también se encuentre en grave peligro. La mayoría enfermos, tal como lo dijimos allí. Y bueno, Rodolfo, muy interesante su pregunta. Tal como lo dijimos, no había gran sorpresa en la respuesta, porque todos sabemos de esa poderosa mandíbula que tiene primero que todo y también las garras tan grandes y tan poderosas también que tiene para derribar esos animales tan grandes como una jirapa. Bueno, espero les haya gustado la respuesta o todas las respuestas, porque nosotros estamos muy satisfechos con las preguntas que nos enviaron. Los espero el próximo lunes con una escuelita más y de momento los dejo de nuevo.